Si, nosotros estamos por ir a la fiesta de San Roque para el domingo y bueno, vamos a salir mañana a las 9, a las 10 de la mañana y así que yo quería hacer un chocolate para los chicos ahí a Vitor porque son chicos que están, viven en el monte ¿De qué parajes son? De parajes de quesito, hay más o menos como 40 kilómetros de acá y bueno, yo todos los años, hace como cerca de 20 años que estoy yendo para ahí a Vitor bueno, hay gente que lo hacen y hay gente que no lo hacen bueno, ahora no lo van a hacer, así que se me ocurrió la idea de hacerlo yo y bueno, yo le pedí una colaboración y bueno, la gente me ayudaron y la madre que me ayudó a mí es la señora María Victoria Juárez ella es más conocida como la Virgen, la Romanticona bueno, ella me ha donado todas las cosas, ha pedido para la radio, me ha donado bueno, yo tengo lo poco de cosas que tengo, bueno yo, usted, como usted va a ver, yo soy una gente bien humilde y no tengo todo lo que yo quisiera tener pero me gusta compartir todo lo poco que yo tengo compartir con la gente que no tiene el campo ¿Qué te estaría haciendo falta? Me hace falta factura y unos tres paquetes de sucoa y azúcar, no más dos o tres paquetes de azúcar nada más y después, no sé, veremos, yo lo invito a toda la gente, a los amigos pescadores que siempre sabían ir para ahí, a ver si pueden colaborar con la factura o chocolate yo voy a estar hasta mañana y a la amiga de la central térmica Güemes también me gustaría, no mucho pero sí, lo que es suficiente que me haría falta son la factura y la sucoa y la sucoa nada más y eso quería yo agradecerle a toda la gente que han colaborado porque me vi que he pedido y mucha gente han colaborado con ella ¿Entendés? Bueno, ¿cuántos chicos habrán en el diquecito? Yo pienso, calculo, entre 40 y 50 criaturas son gente que viven en el campo, están arriba y arriba y están en el límite de la provincia de Jujuy con Salta así que pasa un río y está allá hasta Jujuy pero está de acá a 40 kilómetros y nosotros no tenemos pasada para pasar por el gasoducto por acá y bueno, tenemos que dar una vuelta grande así que en vez de hacer 40 kilómetros hacemos por lo menos 70, 80 para poder llegar ahí Entonces hasta mañana tienen tiempo de traerte la donación ¿Hasta mañana a qué hora tienen tiempo de traerte las donaciones? ¿Hasta mañana a qué hora? Mañana yo voy a estar saliendo como más tarde a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana voy a salir de acá de la Avellaneda al 250 más o menos ¿Han? ¿Han?